¿Qué es la cumbre de la exposición? El 8 de diciembre empieza y termina el 11. Va a haber una inauguración que va a ser en el parque de exposición el 8 a las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Y después en el día se va a desarrollar una serie de ejes nacionales e internacionales. Yo invito a todos nosotros a estar presentes, participar, llevar nuestros planteamientos y lo más importante, participar en la marcha. Yo creo que la marcha va a ser, que va a ser el 10 de diciembre, la marcha va a ser la muestra del sentimiento del pueblo peruano. Que nosotros rechazamos las políticas que están llevando no solamente gobiernos sino los de gobiernos anteriores. Yo creo que eso es lo más importante. Nosotros tenemos que mostrar que rechazamos, y lo repito nuevamente, las políticas neoliberales que hay no solamente en nuestro país sino en el mundo. Como les dije anteriormente, cuando creían que se había descubierto una isla, no era isla, era basura. Que estaba acumulada esencialmente por Estados Unidos, ¿no? Si vemos lo de China, por ejemplo, dice China ahora su alternativa es bicicleta, pero ustedes avanzan dos metros no se ve a la otra persona. Es uno de los países más contaminados que hay. Entonces yo creo, compañeros, que es la oportunidad que nosotros como pueblo peruano demos nuestras alternativas. Como alternativas, pensemos en que tenemos que estar ahí en la cumbre de los pueblos. Esa cumbre es de todos nosotros. Y tenemos que decir que estamos aquí. Villa Salvador tiene que decir que está presente. Solamente quiero agradecerles por el tiempo que se han tomado todos ustedes para poder escucharnos un poquito. Y escuchar a ustedes, ¿no? Yo creo que al final lo que queda como gran reflexión es de que el problema está ahí, ¿no? Y de que cada uno desde donde está puede poner su granito a la vienda para que esto cambie, ¿no? Sabemos que el diagnóstico es pesimista, que la situación es complicada, pero si no empezamos a trabajar de alguna manera y empezar a ver desde el lugar donde estamos qué solución podemos plantear y nos empezamos a unir, no vamos a lograr nada. Y yo creo que uno de los primeros pasos que podemos dar es participando en lo que es la cumbre de los pueblos y participando de esta marcha tan importante. Eso es fundamental, creo yo, pero quiero que lo retransmitan a sus vecinos y a toda la gente que vive en sus casas. Que de ese granito que ustedes hacen se empieza a cambiar toda esta situación y eso es lo fundamental. Hay una actividad que es la gran marcha de todos los pueblos este 10 de diciembre. Así es. La propuesta es, como se ha hecho antes, salir de Vía Salvador un grupo, reunirnos para poder hacer expresar de Vía Salvador desde los colegios, organizaciones, mujeres, todo, llevar nuestra agenda en esta movilización y poder expresar nuestra propuesta y también nuestra demanda porque nos corresponde como, porque ese es un ejercicio de la gente, la gente demanda y propone, ¿verdad? Entonces, ese día tenemos ese espacio. Entonces, la propuesta es, si la marcha es el día lunes, perdón, el día 10, a las, hace una concentración a las 9 de la mañana, ¿verdad? Bueno, Vallejo, Central, Frente a la UNI, ¿verdad? Entonces, yo les pido estar entre las 8, 8 y media, por favor, en la avenida Vallejo con Central, juntarnos todas las organizaciones, por favor, traigan a sus miembros de sus organizaciones y salir de acá un pequeño contingente con una banderola que ya la tenemos. No es la primera vez esa, Vía Salvador ha salido varias veces en la marcha. Entonces, por favor, repito, es el día lunes entre 8, es verdad, el día 10, entre 8, 8 y media, en Vallejo con Central, espero que todo llegue. Vallejo con Revolución. Hay vecinos de Villa Salvador, de Villa María de Triunfo, hasta Chorríos, de San Juan y de Lomo de Corvina, que son toda la realidad. Hay vecinos, ¿de qué organizaciones? Comités, Lurín también, perdón, comités ambientales, comités de mujeres, comités de partidos políticos, hay organizaciones sociales, porque en esta agenda nadie está excluido. Esta es una agenda de la integración, porque si hay un árbol de Villa Salvador, que es el árbol de todos nosotros, es el árbol del distrito. Entonces, en eso no podemos oponernos. Ese árbol es el árbol de qué? De la unión de todos los vecinos por los temas que no son comunes en el medio ambiente. En este espacio, entonces, todos estamos reunidos y tenemos la responsabilidad de movilizarnos. Quiero agradecer, de verdad, el esfuerzo, no solamente de Rosa, que vino de Jesús María, y de Goñi, que viene de San Martín de Porres, sino también de los vecinos que vienen detrás del cerro, que han venido a hacer esfuerzo y que posiblemente ya no haya carro para su casa. Entonces, que hayan venido acá y que estén en esta actividad, compartiendo este momento. Los vecinos y vecinas que han concurrido también han podido llevar una de las plantas que cultivamos en nuestro propio jardín productivo. Por ejemplo, la vecina lleva su aguamanto. ¿Dónde lo va a sembrar, vecina? Ah, lo va a sembrar en mi jardín. Acá también la señora Melita. ¿Dónde va a sembrar su plantita? Ahí en mi casa, pues. Afuerita, afuerita. A las brisas, a las brisas para Víctor Chero. Este es aguamanto. ¿Aguamanto? Aguamanto. ¡Ay, qué lindo! El profesor Rivanco también lleva acá su acelga y espinaca. Panizalá, panizalá, ensalá. ¿Te vas a poner como Popeye? Panizalá, panizalá. ¡Viva el pueblo azul! ¡Viva! ¡Viva el encuentro en los pueblos! ¡Viva! ¡Viva el encuentro en los pueblos! ¡Viva!